André Puedes mi gente bonita, por aquí le vamos a cantar un bonito corrido, esperamos que les guste Se llama Batemar Peña del Fierro, aquí los botrillos de Ricardo Peña del Fierro Dicen que cuando llegó, todos corrieron de miedo, bajó de su camioneta Luego se inclina el sombrero, traía la muerte en sus ojos, mal de mar, Peña del Fierro Enfrente de la placita, de la calle principal, se dirigió a una cantina Luego se puso a tomar, y acariciando su escuadra, preguntó por José Leal Se oyó una voz desde afuera, diciéndole a Batemar Sé que buscas a mi padre, y no tendrás que esperar Permíteme presentarme, mi nombre es del Pino Leal Batemar Peña del Fierro, hombre de mucho valor Lo miró de arriba abajo, luego la espalda me dio Buscó a un gallo de palenque, rompo yo, sin este olor Este pollo confundirá, al salir del cascarón Trae la navaja bien puesta, y sobrado de valor Si quiera escuchar las cuentas, pa' repuestarte señor Altemar Peña del Fierro, venía en su haber varias muertes Mas nunca fue por la espalda, siempre mataba de frente Y así le tocó morir, en manos de otro valiente En Linares Nuevo León, se comprobó una vez más De que hay hombres decididos, y sobrados de valor Altemar Peña del Fierro, con amor del Pino Leal Claro que sí, por ahí quedó el corrido ¿Cómo se llama, primo, el corrido? Altemar Peña del Fierro Altemar Peña del Fierro, y vamos a aprovechar para mandar saludos José Rubio, saludos de Modesto, California Muchas gracias a la gente de California A ver, primo Mariana García, saludos desde Cañada y Tetengio Perdón, saluditos Mariana Andele pues Saluditos ahí para Martín Alonso Qué buena su música, muchachos Puro, puro pa' adelante Saludos desde Miami, Florida Andele pues Venustiano Ramos Hernández Un gran saludo para todos ustedes Igualmente Juan Manuel Heredia Gómez Saludos para Juan Manuel Saludos desde Las Vegas, Nevada Andele pues hasta Las Vegas Nevada Y felicidades por su música perrona Muchas gracias Elizabeth Barrera Saludos a la familia Roa García Desde Siondo, Naucalpan Andele pues Saludos para la familia Roa García Roa García, perdón Rose Rangel Saludos y mucho éxito Muchas gracias, primo Laura Laura Muro Qué bien cantan la música de Tierra Caliente Muchas gracias Ahí le hacemos Le hacemos la lucha No creen que Que somos Muy buenos Espero mis saludos Que descansen bonito domingo Fin de semana, amigos Elizabeth Barrera Igualmente Jessy Padilla Saludos amigos Y que sigan los éxitos Muchas gracias Mauro Molina También Saludos mis potrillos Puras rolas chingonas Muchas gracias Gracias Elizabeth Barrera Saludos a Vicky Sánchez Saludos a Axelito González Sánchez Saludos a Martín Rubio Herrera Vicky Popocha Saludos A Quique Saludos Y a Diego Sánchez También Andele pues Ahí está todos los saludos Saludos compita Desde Florida Desde Florida A su compa Chemo Villa Del Meritito Michoacán Andele pues Chemo Villa Braulio Rafael También ánimo Saludos con actitud Andele pues Muchas gracias Martín López Saludos señores Desde el Desde el siempre verde estado De Washington Y puro Michoacán Primo Arriba Michoacán Y todo tierra caliente Y también Nico Pedraza Saludos para todos los primos En especial para mi camarada Luis A ver Luis De parte de Nico Pedraza Saludos ahí para Para Nico Pedraza Casi ya sé Quién es Camarada Sí Ahí les encargo De mala inversión Claro que sí Saludos amigos Muchos abrazos De parte mía Su amigo Gabriel Jauregui Jauregui Perdón Desde Desde ¿Cómo se llama? Bueno La chingada no se lea inglés Ándale pues Gabriel Ahí están sus saluditos Gracias por Ver y escuchar Nuestra música Samuel Presente siempre Con los viejones Potrillo Saluditos desde Washington De su amigo Samuelón Les encargo La de una mujer caeruda Claro que sí Seguidita va a ver Que se lo vamos a compartir Por ahí Para López Saludos desde Santana, California Nacido En Huetamo, Michoacán Ándale pues A ver Como el de Josué Ándale pues Saludos para José M Felicidades muchachos Buena música Sigan Adelante Saludos Desde Washington Saludos desde Houston Hasta la Lajita, Michoacán Para la familia Ríos Ándale pues Gilberto García Saludos Potrillo Desde Etc ¿Cómo ¿Cómo es ahí bro? ¿Cómo se menciona? ¿Cómo se pronuncia pues? Mireia Andrade Mucha suerte Dios los bendiga Muchas gracias Jorge García Saludos Potrillos Gracias Jorge García Faustino Andrade Reciban Saludos Mis amigos Desde Los Ángeles California Para todos Por allá Me encantan Todos sus videos Muchas gracias Y cuando bailan En la tabla Y mañana Estaré esperando Sus videos Mis amigos Me cuida mucho Muchas gracias Viejón Faustino Andrade Saluditos Eduardo Todos los miramos Estamos haciendo más Más y más música Para ustedes para ustedes ¡Gracias!